Bueno, Regino, después de ese primer entrenamiento aquí en el campo municipal Luis Vega de Bonno, ¿qué tal las sensaciones con el campo? Bueno, bien, ¿no? El campo es grande, yo creo que a nivel de palarzado nos puede venir bien porque somos un equipo que jugamos la pelota, ¿no? Y es preferible a un campo que se asemeje más, por menos en dimensiones, a Chapin. Este campo se asemeja, es muy grande, se puede tocar y, bueno, yo creo que nos va a venir bien. ¿Cómo habéis afrontado la semana después del empate en Conil, donde el equipo tuvo opciones para ganar el partido pero finalmente no se pudo llevar los tres puntos? Hombre, el equipo ha sido jodido, ¿no? Porque ya son tres empates seguidos, ¿no? Y tenemos que sumar de tres en tres, ¿no? Nos creemos que estamos haciendo un buen trabajo, que el equipo está corriendo, está con una buena actitud, que es lo principal, ¿no? Pero bueno, ya llegarán los resultados, los goles, ¿no? De momento hay que mirar las cosas positivas, ¿no? Que son cinco partidos sin perder, que estamos ahí arriba enganchados, ¿no? Y nada, ya seguir trabajando para conseguir los tres puntos. Una de las claves es que el equipo también vuelve a mantener la portería a cero y acumula unos registros defensivamente muy buenos, ¿no? Esto es fundamental en esta categoría, ¿no? Viendo después que es muy difícil meterle un gol a cualquier equipo, al primero como al último es muy complicado, yo creo que este año va a ser fundamental que la portería, contra más veces la dejamos a cero, pues muchísimos puntos muy buenos. Este año has jugado tanto de lateral como con defensa de tres centrales, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Estás sintiéndote cómodo en este esquema táctico de Masegosa? Bueno, sí, no, yo he jugado en muchos sitios, ¿no? Medio centro, lateral, central, todo lo que sea por talla yo al equipo, ¿no? Este es un montón de, tanto si estamos en el once como si no, lo importante es que estemos en el equipo, que estemos unidos, ¿no? Que aquí hay oportunidades para todo el mundo. Y si hoy me toca jugar a mí de central, voy a centrar, si de medio, de medio, si de lateral, lateral, y si tengo que estar en el banquillo para salir 20 minutos, pues el banquillo. Yo creo que esto va a ser fundamentalmente este año, y yo creo que lo estamos haciendo. El domingo se toca jugar aquí en Borno, pero nuevamente va a ser fundamental el apoyo de la afición, ¿no? Imagino que tendréis ganas de por lo menos brindarle una alegría a los que se desplacen a Borno y a los que siguen el partido también desde casa. Bueno, ya lo dije la semana pasada, ¿no? Yo creo que es fundamental. La afición es fundamental en esa categoría. Debemos jugar siempre en casa, tanto fuera como dentro. Y yo creo que la afición juega un papel muy importante, ¿no? Se notó en Lucena, se notó cuando jugamos aquí contra el Betis, contra todos, realmente en todos los partidos siempre hemos tenido el aliento de nuestro aficionado. Y claro, es clave, que vengan. Gracias. Gracias.